¡Aplausos! 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 Dame tu presente Tu futuro entero Y que el mundo nos recuerde por Soñar de ciegos Que navegue siempre Y amar abierto Segura Segura vez Te pierdes solo Mira adentro Dame tu presente Tu futuro entero Y que el mundo nos recuerde por Soñar de ciegos Que navegue siempre Que navegue siempre Y amar abierto Segura vez Te pierdes solo Mira adentro ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!